Recuérdame A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos ceses Recuérdame Tengo un domingo en stand-by Por si algún lunes te deprime En la cartera una amfora Que guarda olor a ti Tengo boletos de primera pira Para verte despertar por las mañanas Tengo la firme convicción De que si estás me consolido Y la sospecha de que ni sospechas Cuanto te amo Tengo tu foto puesta en la pupila Y con tu voz baila el estribo El chungues y el martillo Tengo risas, tengo llantos Tengo un termostato Que me enciende cuando estás Y que me apagas y te vas Pa' no morir de la nostalgia Adiós melancolía Gracias por la compañía Pero aquí ya no hay más sitio para usted Adiós melancolía Le agradezco la poesía Le agradezco la poesía Que entre versos hoy me deja Confesarle a esta mujer Que me saqué la lotería Cuando la vi Cuando la vi Cuando la vi Cuando la vi Hoy cuelgo mis sueños En el piricín De tu ombligo Mientras la melancolía Observa y es testigo Quiero estar segura Un poco por ti Un poco por mí Un poco por celos Adiós melancolía Gracias por la compañía Pero aquí ya no hay más sitio para usted Adiós melancolía Le agradezco la poesía Que entre versos hoy me deja Confesarle a esta mujer Que me saqué la lotería Cuando la vi Tengo agua de mar en la bañera En la cama aire de cordillera En la cama aire de cordillera En el sol de mayo en la nevera Y flores de abril en la escalera Y flores de abril en la escalera Vean cuando llego en primavera Un beso esperando en la trinchera Un beso esperando en la trinchera Un barrio que llora cuando espera Y te tengo a ti por donde quiera Y te tengo a ti por donde quiera ¡Ay mi familia! Oiga mi gente Canté la coro Nuestra canción Amor verdadero Nos une por siempre En el ladrido de mi corazón ¡Ay mi familia! Oiga mi gente Canté la coro Nuestra canción a un verdadero nos une Siempre en el latino de mi corazón